Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Pacot, aquí analista de mercados en Capitaria y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo invertir en inteligencia artificial y poder especular en acciones, índices e ETF. Primero que nada, vamos a partir definiendo qué es la inteligencia artificial. La IA o inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina o sistema informático para poder imitar la inteligencia humana y llevar a cabo tareas que normalmente requerirían de un humano. Esto se basa en el procesamiento de grandes cantidades de datos y el uso de algoritmos muy sofisticados para analizar y extraer patrones, lo que permite que la máquina pueda reconocer imágenes, comprender lenguaje humano, tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones. La inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones. Hoy en día vamos a revisar diferentes campos como pueden ser la medicina, la industria automotriz, pues la gestión de cartera, la seguridad, sobre todo también todo lo que tenga que ver con los datos. Primero que nada, antes de partir, vamos a ver cómo es la inteligencia artificial antes de la creación de este chat GPT, que es el chatbot que hoy en día está muy en boca de todo. Antes teníamos tres empresas que estaban principalmente enfocadas. Tenemos por un lado Amazon. Amazon estaba muy metido en la inteligencia artificial con su sistema de web service, que es este almacenamiento de data en la nube, donde se utilizaba la inteligencia artificial para poder agilizar estos procesos. Después tenemos Tesla, ya Tesla todo el mundo sabe que se dedica a los autos eléctricos, en donde estos manejos automáticos que tenían usaban la inteligencia artificial para poder esquivar peatones y ver si es que venía un auto, o más que nada mantenerse en la calle sin irse para los lados. Y después tenemos una empresa que se cambió el nombre hace poco, ex-Facebook, hoy en día se llama MetaPlatforms, en donde se han venido metiendo hace mucho tiempo con la inteligencia artificial, sobre todo en todo lo que tiene que ver con reconocimientos faciales. No sé si se acuerdan, antiguamente cuando uno subía una foto en Facebook te aparecía un pequeño reconocimiento en donde podía decir qué amigo estaba etiquetado. Eso se hacía a través de la inteligencia artificial. Entonces podemos ver que ya hay varias empresas que estaban enfocándose en estos temas. Después tenemos un gráfico que muestra que la inteligencia artificial es la responsable del mayor rally tecnológico desde hace dos décadas. Fíjense que acá tenemos ChatGPT y casi todas las rentabilidades que ha tenido Standard & Poor's, que son estas 500 empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, se han debido a la inteligencia artificial y ChatGPT. Fíjense, antiguamente teníamos en el 2000 con la salida de Google, teníamos acá también Facebook, que es muy importante, lanzamiento de iPhone un poco antes, Netscape también cuando salió, Dole, 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 que es World Wide Web, también con lanzamiento de BlackBerry, fueron hitos muy interesantes para la bolsa y hoy en día se está repitiendo con ChatGPT. Vamos a revisar un poco las proyecciones de la inteligencia artificial del 2030. Primero que nada acá tenemos un gráfico donde nos va a mostrar qué es lo que se espera, es un data que salió de estatista 2023. 2023, fíjense que en el 2022 teníamos una proyección de un tamaño de mercado de 119 mil millones de dólares. Y fíjense que hasta el 2030 se espera que esto se multiplique prácticamente por 10 veces, llegando a los 1591 mil millones de dólares. O sea, el potencial que tiene el mercado para crecer en el mundo de la inteligencia artificial es gigante. Y acá podemos ver un gráfico en donde se ve cómo las acciones vienen creciendo en todo lo que da este año. Fíjense que acá tenemos los meses, tenemos los días y fíjense lo más interesante como viene NVIDIA con unas subidas tremendas hace un par de días, perdón, un par de semanas. Tuvo una entrega de resultados que le fue muy bien y viene con mucha fuerza. Lo está siguiendo también Meta, que viene subiendo mucho durante este año. Tesla un poco más atrás y ya tenemos más abajo Microsoft, que es una de las más importantes en el tema de la inteligencia artificial. Las principales empresas que se están dedicando a este rubro son Microsoft y Google. Como todos sabemos, Microsoft es el inversionista más grande de OpenAI, que es el creador de GPD. Y por el otro lado tenemos Google, quien no quiso quedarse atrás con este tema. Y en una medida un poco desesperada sacó Bart, que es este chatbot que tienen ellos, en donde trató de superar un poco a ChatGPT por el tema de la data. ¿Cuál es la gracia? Bart tiene conexión a internet y ChatGPT3 no tenía conexión a internet, solo tenía información hasta el 2021. Entonces si tú le preguntabas algo un poco más actualizado, no te ibas a ir a responder. En ese sentido, Bart trató de superarlo y dijo, yo me voy a conectar a internet. El primer lanzamiento que tuvo Google con Bart, la verdad es que no fue muy bueno, tuvo varios problemas y ahí la acción cayó bastante. Pero hoy en día ya Bart está un poquitito más consolidado y viene haciendo la conferencia muy fuerte a Microsoft. Todas estas inteligencias artificiales necesitan algo que se llama GPU, que es esta unidad de procesamiento gráfico. Ahí es donde se van a procesar toda esta gran información que necesitan las inteligencias artificiales. Y ahí es donde aparece esta empresa que se llama NVIDIA, que por si no la conocen es una empresa líder de tecnología, especialista en el tema de los diseños y fabricación de estas GPUs. Hace hartos años estaba muy dedicado a todo lo que tenía que ver con el gaming, eran estas tarjetas gráficas para poder correr estos juegos que eran muy avanzados. Después empezó a meterse en el tema de la información, de la data, y ahora está muy metido en el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Este año viene subiendo NVIDIA con mucha fuerza. De hecho, como les comentaba, hace un par de semanas tuvimos una entrega de resultados NVIDIA donde subió prácticamente un 25% después de la entrega de resultados. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque los resultados fueran muy buenos. Y sobre todo, no solo resultados, sino que las expectativas de crecimiento de esta empresa NVIDIA fueron gigantes gracias a la inteligencia artificial. De hecho, bien interesante este gráfico que tenemos acá, donde se muestra cómo antiguamente, desde el 2019, NVIDIA venía liderando el tema de las tarjetas gráficas para juegos, pero hoy en día se está dando vuelta un poco y ahora se está centrando mucho en lo que tiene que ver la data, que es el tema de la inteligencia artificial. Si seguimos viendo estos gráficos que muestran acá, vemos como lo mismo, como el gaming está pasando un poco de lado. Antes estamos viendo la data, ahora vemos como el gaming está pasando un poco de lado y NVIDIA se está dando con un foco tremendo en la inteligencia artificial y gracias a eso viene subiendo con mucha fuerza. La principal conferencia que tenía NVIDIA en todos estos años era Intel. También tenemos AMD, pero Intel es una empresa tremenda. Y se fijan, hace ya un tiempo, hace prácticamente uno o dos años, donde Intel se está quedando un poco atrás y NVIDIA ya viene superándolo gracias a este enfoque nuevo que están dándole a la inteligencia artificial. Supieron ver muy bien cómo venía el futuro. También en este gráfico podemos ver, este de acá, cómo las demás empresas están invirtiendo en inteligencia artificial. Si fijan, tenemos acciones como la de Amazon, que es esta en verde, donde si se fijan, el aumento en inversión en inteligencia artificial va creciendo con mucha fuerza. También tenemos otras acciones como puede ser Apple, tenemos Microsoft, que ya sabemos también que viene invirtiendo muy fuerte con el tema de chat GBT, Google también con BART. Y por acá en medio tenemos el precio objetivo de la acción de NVIDIA de distintos bancos. Si fijan, JP Morgan antes tenía una proyección de 375 dólares por acción. Después de la entrega de resultados subió a 500 dólares por acción. Goldman Sachs también de 300 a 472. Entonces, después de todo este boom que viene, NVIDIA viene subiendo con mucha fuerza. Había estado muy castigado después de la pandemia por el escasez de chips, pero hoy en día ya no para, rompió los máximos históricos, sigue subiendo con mucha fuerza. Así que acá hay una oportunidad muy interesante que podemos tomar en nuestra plataforma de Capitaria para poder especular con este activo que al parecer tiene un potencial ya de muchos más años. Y a las sombras de NVIDIA tenemos muchas más empresas que también tenemos en nuestra plataforma. Tenemos por un lado AMD que yo les venía comentando que es la competencia, una de las más importantes. Viene un poquitito más caída, pero puede ser una buena oportunidad para agarrar algún rally alcista que puede tener. También tenemos ETF como es el bot que está, cuando queremos de repente diversificar un poco en distintas acciones podemos tomar una acción acá. También como les comentaba, Amazon que viene con mucha fuerza. Vimos el gráfico que viene invirtiendo mucha plata en este tema de inteligencia artificial. También tenemos el Nasdaq, que es este índice con las mayores empresas tecnológicas. Tenemos Palantir, que es una empresa no muy conocida que tiene que ver con el tema de la data también. Es una acción más chica. Tenemos DocuSign, que son estas firmas electrónicas que también usan inteligencia artificial. Intel, como les comentaba, que también viene un poco más de capa caída. Salesforce. Tenemos también Adobe. Adobe sobre todo hoy en día está muy de moda por el tema de Photoshop. Hoy en día lanzaron una herramienta que se llama Firefly que es para poder editar fotos y que lo hace en base a procesamiento con inteligencia artificial donde podemos agregarle distintos paisajes a fotos de una manera muy fácil. Quería comentarles sobre esta acción que es Metaplatforms que ya les comenté que se había cambiado el nombre hace un par de años para dedicarse a todo lo que tenía que ver con el metaverso. El año pasado el boom del metaverso fue tremendo. No estábamos todos hablando de esto. Ahora ya pasó un poquitito más de moda y hoy en día estamos con el tema de la inteligencia artificial. MetaLuke hizo quearse atrás y desarrolló esta herramienta que se llama SAM, que es Segment Anything Model. ¿A qué se basa esta herramienta? Lo que hace es separar por capas distintos videos para poder identificar lo que está apareciendo. Por ejemplo, acá podemos ver este video donde aparece un pequeño rectángulo donde va identificando los distintos. Por ejemplo, identificó acá un juego, identifica a la persona, identifica por ejemplo acá una foto que esto es una rana, que esto es una tortuga. ¿Para qué sirve esto? Porque tiene un potencial muy interesante en el tema de la medicina. Hoy en día, si tomamos por ejemplo una radiografía, esta SAM, esta herramienta podría identificar donde hay un hueso quebrado. O si hablamos del tema del cáncer, podría encontrar alguna célula cancerígena. De manera mucho más rabia que nosotros como humanos nos podría tomar años y nos podríamos equivocar. Entonces es bien interesante el potencial que tiene Meta gracias a esta SAM y se están tirando mucho para este lado de la inteligencia artificial que es la segmentación de fotos. Ya vimos que la inteligencia artificial está afectando muchos mercados. La medicina, puede ser la seguridad, puede ser el tema de la data. Y acá viene la gran duda si es que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a los humanos. Bueno, vamos viendo cómo distintas empresas, por ejemplo, IBM hizo un recorte de 8.000 trabajadores. Microsoft también tuvo un recorte de aproximadamente 10.000 personas. Google también, Meta también, Amazon. Y hay dos variables que pueden estar afectando esto. Por un lado tenemos la pandemia que afectó en gran parte a las tecnológicas que cayeron mucho su valor de la acción. Ahora vienen ya retomando. Pero en ese sentido tuvieron que hacer recorte personal porque estaban teniendo menos ingresos. Pero por el otro lado también tenemos esta llegada de la inteligencia artificial donde viene la gran duda de si es que viene a reemplazar ya al humano. Entonces acá viene un tema bien importante donde hay que empezar a actualizarse el tema de conocimiento. Ya sabemos que la inteligencia artificial puede agarrar data, puede manejarla de una manera mucho más rápida y agarrar más información y procesarla. Entonces en este sentido la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar ciertos puestos que antes creíamos que eran indispensables. ¿Riesgos y desafíos que tiene la inteligencia artificial? La primera gran pregunta es si estamos efectivamente en una burbuja. Ya vimos que hace un par de años teníamos la criptomoneda, una subida de Bitcoin tremenda. Ya vimos que Bitcoin está valiendo un tercio de los máximos. Hace un par de años también tuvimos el tema del metaverso que era el boom. Todo el mundo estaba invirtiendo en ese mundo. Vemos que después fue una especie de burbuja. Y ahora viene la gran pregunta si la inteligencia artificial viene a ser nuevamente una burbuja. Ya estamos en la parte más alta. Todavía tiene un potencial por crecer. Ahí viene la gran duda. Nvidia viene rompiendo lo máximo histórico. ¿Será un buen lugar para meterse? ¿O quizás ya hay que empezar a especular un poco a la baja que podemos hacer a través de nuestra plataforma? Mi opinión personal es que yo creo que la inteligencia artificial tiene un largo trayecto todavía por hacer. Sobre todo por un poco las expectativas del tamaño mercado que veíamos antes. Pero creo que puede ser que Nvidia esté un poco muy sobrecomprado. Quizás haya que esperar alguna pequeña corrección para poder lograr entrar. Hay otras acciones que están un poco más abajo. Puede ser Microsoft, Meta, también Apple. Ahora con el lanzamiento de las Vision Plus creo que se puede tener un crecimiento muy muy grande porque está mezclando esto del metaverso con la inteligencia artificial. Después viene el tema de las regulaciones. Ya hemos visto como las criptomonedas fueron muy reguladas. Cada vez que aparece una nueva regulación por la SEC. Vemos que las criptomonedas caen. Y también empiezan a aparecer estas regulaciones de la inteligencia artificial. Y ahí vemos que grandes empresarios como Elon Musk dijo, ojo, hay que empezar a ponerle limitaciones porque esto se nos puede escapar de las manos. Entonces estas regulaciones también le pueden afectar a estas acciones. Y de nuevo podemos ver la opción de hacer una venta en corto que es especular a la baja. Y las entregas de resultados hay que estar con mucho ojo. Recuerden que las empresas cada tres meses hacen entregas de resultados donde indican cómo le está yendo. Y en base a eso puede haber alguna oportunidad de compra o de venta. ¿Cómo puedo aprovechar todas estas oportunidades? Lo podemos hacer a través de Capitaria. Ingresamos a www.capitaria.com Creamos nuestra cuenta. Rellenamos nuestros datos. Luego un ejecutivo se va a comunicar con ustedes para ayudarlos con el proceso. Descargan la plataforma. Ahí van a tener las primeras capacitaciones. Y después ya están listos para vivir esta experiencia en donde pueden especular tanto al alza como a la baja. En todos los activos que nosotros tenemos disponibles acciones como puede ser Microsoft NVIDIA que viene subiendo con mucha fuerza. ETF como puede ser Bots que está muy ligado al tema de inteligencia artificial. También tenemos índices como el Nasdaq que es de las tecnológicas. También tenemos criptomonedas por si quieren especular en Bitcoin. Hay muchas oportunidades hoy en día que nos está dando el mercado tanto si creemos que es una burbuja o si todavía creemos que hay un potencial. Así que eso sería todo por el video de hoy en día y nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!